1 2 2 3 5 6 7 7 8 12 14 Simón dale dale estoy grabando De regreso 1 No 1 0 1 1 1 2 3 5 7 ¡Vayan pegando Willis! Apenas, apenas nos andamos enseñando Aquí nos vamos a ir por la lateral Si, ¿Vos te lo vas? Si, estoy cagando ya Sin frenos Sira Sin frenos Aquí nos vamos si lento Saluda Aquí se alguien conoce Saluda Job Muy bien viejo Estamos frenando con la faca viejo porque no hay frenos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!